... Julián Denaro, buenos días A este lo conozco Nuestro economista de cabecera ¿Cómo va, compañero? Bueno, ahí yo también tengo, digamos, una alegría que quería también compartirla con ustedes pero por el juego también cuando entró Enzo Fernández Enzo Fernández le dio una dinámica, una velocidad al equipo que antes no tenía lo mismo que Julián Julián me parece decisivo porque corre el minuto 1 y 100 yo lo he visto en la cancha de igual forma y tiene una mente de la sabiduría de un tipo de 80 años o sea, tiene una velocidad mental, física y es impresionante, yo estoy muy ilusionado ahí me sentí difiero difiero con el compañero que está en Catar porque me gustó mucho la dinámica que le aportaron Enzo Fernández y Julián y Ezequiel Palacio también Bueno, y yendo un poco al tema económico tratando de hacer mi aporte ahí bueno, ahí también tenemos algo parecido a las cosas que hemos visto en este mundial con el tema del VAR que uno grita, está por sacar del medio y pronto te dicen no, mira, sabés que la uña estaba adelantada por favor una forma de dominación por parte del poder que intenta cambiar los resultados una vergüenza para este deporte y lo mismo nos había pasado en la economía porque veníamos con un ingreso importante de divisas nosotros tenemos una condición primaria habla de economía ¿cómo podés arreglar el tema de la restricción externa? y bueno, que entre en dólares al país bueno, superábil de más de 30 mil millones de dólares durante este gobierno actual y sin embargo tenemos estas corridas, especulaciones todo eso, bueno, lo hemos podido lo habíamos podido calmar, estabilizar y como con el fútbol ahora, ¿no? que gritamos el gol, es gritamos vamos, todavía vamos que ya ganamos el dólar ahora vamos por los precios vamos, gol, vamos, vamos, vamos y de pronto desde el VAR nos dijeron no, 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 no pero pará pará que el blue está saltando o sea, el poder así como el poder desde la oficina secreta, oculta del VAR digo secreta y oculta porque si bien se ve por la cámara te mandan congelamientos de cuerpos que corren a la velocidad de la luz porque son superatletas son superatletas no juegan como cuando nosotros éramos chicos son superatletas entonces, no es una cuestión de posiciones es una cuestión de tiempos y cortan al momento que se les ocurre para cambiar los resultados bueno, entonces, ahí está el poder ahí está el poder y bueno, y acá también tenemos porque algunos van a decir ah, no, sí, pero este gobierno este gobierno sí, este gobierno asumió con un problema de restricción externa fabuloso producto del endeudamiento del gobierno de Macri no es que uno sea antimacrista es que la realidad es así o sea, cuando empezó el gobierno de Macri Argentina no tenía deuda externa prácticamente en deuda externa en moneda extranjera era del 11% del PBI nada y termina con un endeudamiento de casi el 50% del PBI o sea, una velocidad de crecimiento que fue la mayor de toda la historia más que la dictadura y más que el menemismo crecimiento de deuda ¿cómo lo no? crecimiento de deuda claro, claro, sí, sí crecimiento de deuda exactamente, sí, sí, sí con la dictadura fue 5 mil millones de dólares por año con el menemismo fue 16 mil millones de dólares por año con el macrismo 32 mil millones de dólares por año bueno, con este esquema de restricción externa hemos podido recuperar toda la historia que ya sabemos pero el tema es que la evolución favorable de los ingresos reales es decir medidos en términos de poder adquisitivo no ha sido favorable producto de los golpes económicos que ejercen por un lado los los ganadores de la devaluación o sea, los que se enriquecen con la devaluación que son los poderes concentrados eso es lo que está en la oficina del bar ¿no? y los ganadores de la inflación que son las corporaciones intermediarias formadoras de precios que también permanentemente ejercen mecanismos de desestabilización para ellos enriquecerse y a la vez para quitarle poder a a un gobierno que se supone tiene la la camiseta de lo nacional lo popular que obviamente lo primero que tiene que hacer es darle de comer a la gente y que evolucione favorablemente el poder adquisitivo de los ingresos y no se está logrando justamente por esto entonces el primer objetivo era calmar el dólar y como dije ¿no? gritamos el gol ¿no? pero bueno así como en el como en Contraloría Saudita nos anularon tres goles por una decisión política desde la oficina secreta oculta y tenebrosa del bar bueno y acá también los grandes operadores se están jugando con este el contado con liqui con el MEP etcétera entonces vendiendo acciones a un valor este muy superior este al que las compran y entonces eso genera una diferencia cambiaria que este produce en el dólar blue en el dólar triste en el dólar informal este una una subida que genera expectativas y esto es ahí están ¿no? desde la oficina secreta del bar haciendo temblar al gobierno que quiere estabilizar ¿no? que quiere estabilizar todo esto y la gente acá me parece muy interesante para unirlo con lo que con las columnas que estuvieron que me precedieron a mí ¿no? digamos que tiene que ver con la formación que tiene que ver con la información y también que tiene que ver con la cultura y con las creencias ¿no? porque mucha gente se enoja y dice ah no sí el dólar blue está subiendo porque por culpa de Alberto bueno probablemente sí probablemente haya culpa de Alberto es decir este gobierno tendría que ya que se llama este este programa este la mañana de Juan Domingo tendría que hacer algo parecido a lo que a lo que hizo Perón que fue nacionalizar el comercio exterior y nacionalizar los puertos y dejarse de embromar con con postergar la recuperación de la soberanía sobre el río Paraná sobre el mar argentino y sobre todas nuestras fuentes este de ingreso de divisas que incluye también el futuro inmediato como formar parte del triángulo del litio que el 85% de las reservas de litio las tenemos Argentina Bolivia y Chile este así que tenemos que hacer que esos dólares que esas divisas que ingresen sean para el conjunto del pueblo argentino y no para unas pocas extractivistas transnacionales entonces estas corporaciones transnacionales más las nuestras vendepatrias que son serviles a ellos y que además aprovechan para enriquecerse ellas o sea unos poquitos nos generan este tipo de desestabilizaciones bueno ¿cómo se calma esto? bueno proyectando hacia el mediano y el largo plazo pensar de verdad en una no sé si nacionalización completa del comercio exterior pero en algo parecido que tenga que ver con lo que hiciera Perón con el IAPI con el Instituto Argentino en promoción del intercambio y que todas nuestras divisas sean para nosotros para generar desarrollo para generar industria para generar generación de empleo y para mejorar obviamente la distribución del ingreso pero bueno en lo inmediato en lo inmediato que tiene que ver con 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 anularnos a ellos anular al VAR digamos ¿no? bueno ¿cómo llegar hasta lo que dicen los economistas hasta los analistas políticos y demás hasta marzo o abril que es cuando se produce el gran ingreso proveniente de las exportaciones del campo ¿no? y bueno ¿cómo llegar? y bueno ahí tenemos herramientas como el swap con China que más o menos equivale a 5.000 millones de dólares más los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Mundial también hay un intercambio de este comercial con Brasil que incluye una financiación y eso más o menos ronda puede llegar hasta los 10.000 millones de dólares y claro y lamentablemente tenemos que volver a hablar del del dólar soja segunda parte digo lamentablemente porque porque nos 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 revuelve un poco saber que se le está regalando un dólar que vale el doble a los exportadores que son los que tienen escondidos miles de millones de kilos es decir millones de toneladas tienen escondidos ahí debajo de los silobolsas jugando con la comida de los argentinos y con las finanzas del país y son 8 empresas las que juegan con la comida de los argentinos y con las finanzas del país y a eso le estamos regalando un dólar un dólar más alto que el que deberíamos entonces bueno pero a pesar de eso a pesar de que nos nos provoca una cierta una cierta angustia como cuando nos armuraron los tres goles contra la Arabia Saudita eso va a generar una tentación para 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 estos sectores de 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 liquidar de vender y entonces de liquidar estos dólares que van a producir un ingreso al país de miles de millones de dólares que calmarían según se predice las expectativas devaluatorias que son lo primero que tenemos que hacer para ahí sí gritar el gol y sacar del medio en serio sin que nos anule ese bar podrido que destruye el espíritu bueno gritar el gol y por fin iniciar un periodo de desaceleración de la inflación que será indispensable para comenzar un periodo de recuperación del poder adquisitivo de los ingresos que es la gran deuda pendiente que tiene este gobierno me gustó tu me gustó tu asimilación de de lo futbolístico y lo económico Ricardo Plaza ahora te hace un comentario sí justamente lo que decía este Martín el el VAR que vendría a ser para nosotros la Corte Suprema el Parlamento los medios o todo eso junto ay traté de 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 reducir pero no pude escucharte decime palabras separadas y lento así yo puedo intuir por donde viene tu pregunta tenemos problemas acá hay problemas con este micrófono ¿me estás escuchando Julián? no poco pero si decís palabras lentas despacio y pausadas ahí a ver y a ver con este ¿me escuchás? sí sí bueno mi pregunta tiene que ver con lo que decía recién Martín el VAR para nosotros sería la Corte Suprema sería los jueces que otorgan amparo cuando lo piden los grandes empresarios que quieren dólares sería el Parlamento que puede oponerse a alguna ley ¿cuál sería el VAR? o todo eso junto mira yo creo que un poco todo eso junto nosotros tenemos por un lado no te escuché todo pero deduzco por un lado tenemos digamos el poder a través de qué medios opera y nos maneja es fundamentalmente a través del sistema financiero que es lo que nos ha legado nos ha dejado el legado parece algo lindo nos ha dejado el gobierno de Macri con un endeudamiento con un endeudamiento gigantesco que además se monta sobre la destrucción de nuestra industria generadora de empleo y además destrucción de la industria satelital del desarrollo de la industria satelital del desarrollo que eso tiene que ver también con la con la independización de las corporaciones este respecto a la telefonía de la internet y este y de la televisión por cable porque digamos teníamos dos cosas una si hubiera seguido el desarrollo a la velocidad que fuera no sé si fue linda baja fea o más o menos pero había desarrollo con el gobierno de Cristina si eso hubiera continuado desde hace muchos años todos tendríamos televisación internet y televisación es gratuita eso lo interrumpió Macri y además vendió regaló no vendió ni siquiera vendió regaló los dos satélites que teníamos ahora esto se volvió a impulsar pero en el medio ahí creo que vinculo con uno de los temas que me preguntaste deduje que me preguntaste el gobierno de Alberto Fernández en el medio de la pandemia decretó como servicios públicos y estratégicos justamente a la telefonía al internet y a la y a la y a la y a la televisión a la televisión por cable este y este unos unos jueces lo declararon inconstitucional y lo derogaron por lo tanto ahí volvemos a la pregunta las tres formas son las tres las tres cosas a través de las cuales nos manejan ¿no? y nos someten el poder financiero el poder este el partido judicial y el el poder mediático entonces claramente que esas tres cuestiones debemos revertirlas y obviamente que está ligado y ahí por eso te dije todo está ligado a la conquista de la soberanía en el río Paraná que tiene que ver con las transportaciones de la pampa húmeda a la conquista de la soberanía con respecto a la extracción de la minería a la a la soberanía sobre el mar argentino que es la zona de pesca número uno del mundo perteneciente a un país un poco también por las características de nuestro mar argentino que tiene muchos kilómetros desde la costa hacia adentro por la forma que tiene este el declive este del subsuelo marítimo este pero en definitiva tenemos una cantidad de dólares que deberían financiar la mejora del conjunto de nuestro pueblo y que sin embargo por un lado se la quedan otros que ni siquiera entran al país y cuando entran al país la manejan unas pocas corporaciones y ahí es donde yo decía es importante que volvamos a algo parecido a la mesionalización del comercio exterior que hizo Perón desde el 46 al 55 Julián te agradezco muchísimo esta clase maestra que te mandaste hoy asimilada al fútbol que brillante tenés hinchas acá que brillante sos brillante Julián bueno muchas gracias abrazos abrazos enormes y ojalá que el domingo que viene este ya estemos festejando que sigamos avanzando ojalá fuerte abrazo gracias muchas gracias la mañana del domingo con Martín García hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las predicas de todas las predicas así y